Estás volviendo loco, me pongo un mirada, me cajé su mando, me estás volviendo loco, me estás enamorando, y solo una mía, me pongo un carajo. Un aplauso frente a la arena, por favor. Un aplauso frente a la arena, por favor. Un aplauso frente a la arena, por favor. ¡Un aplauso para ellos por favor!